Bueno, efectivamente, decimos, atentos a estas personas que están con el móvil y yo en mi Twitter también les saqué un fotograma porque están... Estos son los infiltrados, ¿ok? Voy a desvelar el final, pero ellos mismos se van a revelar el final con su actuación, ¿verdad? Estamos hablando de ese punto apostado entre la avenida Marqués de Urquijo y Ferraz. Recordemos que frente al Templo del Déboda había otro punto, pero ese fue completamente pacífico. Ahí no pasó nada. Ahí tenemos a los tipos, ahí los tenemos marcados, ahí están. Ahí ya están en comunicación, a alguien les está dando instrucciones, uno de ellos, el del Pasa Montaña, según conforme... No sé si están consultando fotos o algo y están mirando continuamente a la línea policial. No sé si están en contacto con alguien de los antidisturbios, ven que estaban mirando. Esos son los que luego reventaron la manifestación. Bueno, esos son los que iniciaron, los que prendieron la mecha. Ok, ok. Cuando hablamos también de reventar la manifestación, hablamos de sinónimo de disolverla. Cuando ya dicen, venga, se acabó, a iros para vuestra casa. Empiezan entonces a encender las bengalas y aquí si tuviéramos sonido tenemos que estar escuchando... A ver si me suben un poquito el sonido, los compañeros ahora. Ahí suben un poquito y ya me gusta si quiere. Y lamentablemente tenemos ahí, pues, este tema de simbología nazi, demás, saludo. Lamentablemente con la pitada generalizada de todas las personas que estaban allí, que estaban siendo rechazadas y que se ha vuelto a protagonizar en la manifestación de hoy también el rechazo de la ciudadanía de esta gente. Estos, los tres siguen ajenos a la manifestación. Ellos no cantan, ellos no hacen nada, ellos están pendientes del móvil, están pendientes de la instrucción. Ellos están directamente esperando la orden, ¿no? Efectivamente, ellos están completamente ajenos a lo que ocurre, a los cánticos. En un momento dado se giran la cabeza y es cierto que van vigilando, ¿verdad? Pero ellos no participan, ¿ve? Están pendientes, no cantan, no agitan banderas, no tienen nada. Ellos están pendientes, mirando siempre a los policías, consultando el móvil, vaya a saber qué instrucción les están dando, pero están impávidos. Fíjense que están incluso con una posición así como muy militar, como cuadrado, ¿no? Sí, sí, sí. Están muy atentos a lo que tienen que hacer, no están como nosotros que están levantando banderas, gritando y cantando. Ellos están preparando el golpe. Efectivamente, ellos son los que van a prender la mecha. ¿Qué van a prender la mecha? Es directamente agitar y entonces se acercan unos policías a la valla y los móviles empiezan a moverla, ¿no? Entonces será una señal, me pregunto, claro, porque ¿qué pasa con estos policías? ¿Para qué se acercaron a la valla? O sea, no sabemos qué ha pasado allí porque se acercan. Es muy imprudente esta acción, desde luego un autodisturbio si está... Solo. Claro, solo, tres o cuatro, ¿para qué, no? Solo y ante unos radicales uno solo. Y además encendiendo bengalas, un ultraenciende otra bengala y alguien la apaga con la bandera. Fíjense, con la bandera de España, cómo apaga esa bengala. La gente no quiere a esta gente. No los quiere. La gente quiere que terminen con estas tácticas. Eso fue una persona normal que le hace apagar la bengala. Exactamente, con la bandera. Y esta señora es... A ver si podemos levantar el sonido ahora. Esta señora ha sido una heroína porque se ha enfrentado directamente a otros radicales. Y dice, espero que no vengáis aquí, ¿no? Nuevamente, no para de buchar, de apitar cada bengala. Esto es de humo. Esto realmente también es raro. Había como un arsenal importante de material de guerrilla urbana, ¿no? Bueno, los cuatro de los móviles siguen vigilando a los ultras. Las manos en las vallas listas para actuar. Fíjense cómo están pendientes para prender la mecha. Ellos, cuando digo prender la mecha, es eso. Es tirar esas vallas, que la gente avance, porque estos ultras estaban allí con sus cánticos. Pero parecería que no se arrancaban, no terminaban de arrancar, ¿no? Ya habían consultado los móviles. Luego veremos que vuelven a consultar los móviles. Y, bueno, hay momentos, como digo, de pausa. Porque, claro, hay que estar allí. Cansa bastante, ¿no? Ahí estaban todos los radicales, como digo. Hoy, en el día de hoy, hemos sabido que son estos grupos neonazis y ultras. Que, como digo, han sido rechazados ellos por parte de las personas. Otra mirada al móvil, esperando instrucciones. Muy pendientes del móvil estaban estas personas. Es muy raro porque... Usted también dijo ayer que ayer, cuando se para la manifestación de Gran Vía y del Congreso de Diputados, es cuando empiezan todos los atentos. Ahí ya se ha parado. Ahí ya había acabado. En ese momento ya se ha parado. Estamos hablando de al filo de las 10 de la noche. Sí, sí. De repente hay movimiento. Los antidisturbios se ponen en fila. Esto no... Estábamos viendo, si estamos viendo las imágenes... O sea, se para lo de Gran Vía y el Congreso de Diputados... Acontece todo esto. Y en algún momento pasa eso. Esto estamos viéndolo a tiempo real, tal cual ocurrió. Empieza el jefe de antidisturbios a hablar con los otros antidisturbios. Empieza a dar instrucciones, aparentemente, ¿no? Empieza instrucciones y, de repente, los cuatro móviles empiezan a participar de los cánticos. Los móviles que no habían hecho nada, empiezan a prender la mecha, ¿no? Empiezan con los saludos. Es el de la cazadora que estaba todo el momento callado. Ahí empieza cuando ve movimiento de los antidisturbios. Ahí está dando instrucciones el jefe, ¿verdad? Se va a reventar la manifestación en nada. Se puede ver perfectamente. Se empiezan a distribuir los antidisturbios a lo largo de la valla. Ahora están ya pendientes los infiltrados con las manos en la valla. Fíjense ese policía que tiene la visera y, de repente, se baja la visera. Va a comenzar. Esta es la señal de que va a comenzar. O sea, los antidisturbios saben perfectamente que se va a reventar la manifestación. Se va a proceder a disolver. Están pendientes los infiltrados con las manos en la valla también para tirarla y para tirar de ella, ¿no? Esto no venía a cuento porque, realmente, ni siquiera estaban cantando por qué se bajan la visera en esos momentos los antidisturbios. Consultan al móvil otra vez y ahí empieza el baile. Empiezan ya las bengalas, pero este tipo de bengalas es diferente. Es como una bengala intermitente. De este tipo de bengalas no había. No tenía continuidad. Esa bengala no es de continuidad. Este es otro tipo. Es diferente. Va intermitente. Luego, a continuación, se siente otra. Ya está. Ya está en marcha el reventar. Ahí ya tenemos la otra. Luego se enciende la otra. Ya empiezan a llegar más ultras. Ahí sí vemos que se empiezan a adelantar. Efectivamente. Mucho más ultras. Amigos, míralo cómo se empiezan a adelantar los ultras ya tapados. Ahí lo vemos. Estos encapuchados no estaban. No estaban al principio y entran. Y ahí comienza. Ahí empiezan a tirar la bengala. Empiezan a abrirse ese círculo. Empiezan a tirar petardos. La gente ya empieza a retroceder porque ve que ahí se está cocinando algo raro. La señora que hemos visto antes va a ser protagonista, pero la señora se lo huele eso. Ve que realmente ahí se está preparando algo realmente malo y se enfrenta a los radicales, a estos que estaban allí. Luego veremos si podemos después subir el sonido porque ella realmente se enfrenta a los radicales. Ahí tiran la bengala. Ya empieza la provocación de traspasando la valla. Y bueno, ya está en marcha el proceso de reventar la manifestación. Ya está en marcha. Ahí vuelve la luz. Y ahí empiezan a mover. Ahí se empieza a mover. Ahí se empieza a mover. Los radicales están allí. Los infiltrados también. La señora de Gorra se enfrenta. Se enfrenta a los ultra porque se lo está viendo, se lo está oliendo. A ver si puede subir la voz aquí, los compañeros. El señor enfrentándose a ellos. Qué valor de ese señor. Ahí tiran la valla. Ahí los infiltrados tiran la valla. Los que ponen la valla tiran esa primera línea valla. Las alinean porque en forma triangular es muy difícil tumbarlas. Ahora sí que las alinean. Y bueno, en un momento dado, el de Barba, ese que está a cara descubierta, se ve que es un infiltrado incluso policial porque ya protege a la señora. Porque la señora diciendo, señora, la coge y la aparta para salvarla de lo que él sabía perfectamente que iba a ocurrir. Ahí queda el avance. Estaba clarísimo. O sea, ahí se ha descubierto el infiltrado que pertenecía, lógicamente, a la Fuerza Copa de Sebastián. Estaba porque estaba protegida. O sea, aparta a la señora. No lo logra la primera. Luego, luego... Y ahí ya empieza, ahí la policía ya avanza. Siendo que estaba la gente desbotada, pero no había ninguna manifestación de violencia todavía. De repente empiezan a encender las sirenas, empiezan con los disparos de salva, esto a hacer mucho ruido. Y bueno, y la gente ya empieza por eso. Avanzan. Siendo que, queremos decir que el perímetro nunca ha sido comprometido por parte de los ultras. Realmente, los ultras incluso recularon, ¿no?